Me encuentro a las puertas de la hallal de la Zamina. Es la mancha boscosa caducifolia más importante del Alto Miera. Además tiene una característica muy singular, que tiene formaciones rocosas calizas dentro del halledo que le hace totalmente mágico. Para llegar hasta aquí, cogemos la carretera que une Lierganes con el portillo lunar, que atraviesa todo el Miera, y en el barrio de La Concha, que es uno de los últimos, en la parte alta, cogemos en el kilómetro 4 y nos metemos por una pista, está marcado, hay un cartelito que pone allá el de la Zamina, y nos metemos para ahí, dejamos el coche en la primera curva y ahí ya está señalizado todo. Ya hemos cogido altura, poco a poco, la verdad es que no cansa mucho. Y bueno, este es el tercer hallal que visitamos en los Bais Paseos, y creo que es el más complicado para visitar en familia. Si tienes críos que andan, pues bien, porque no tiene dificultad. Pero bueno, es otra cosa, al de aloños o al de rasillo. Y como veis, qué vistas, qué vistas tiene esto, impresionante. Gracias. 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 Seguimos, porque la vida es un viaje.